Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un especial de clásicos. Cinco clásicos que, bueno, espero que os guste y que, bueno, y que como es habitual, ordeno siempre de peor a mejor. Y empezamos en el quinto puesto con un ruso, con Alexander Puzkin, y su poema, es un poema largo, llamado El jirete de bronce. Bueno, El jirete de bronce fue escrito en 1833, cuatro años antes de su fallecimiento, y en él nos narra la historia de un protagonista que en las crecidas, que esto ocurrió de verdad, en las crecidas del río Neva, que es un gran río que pasa por San Petersburgo, pues su mujer falleció. El caso es que este hombre, desconsolado, en fin, había una estatua de Pedro I el Grande, de este famoso zar, y se queja, ante la estatua se queja de que, bueno, de que cómo, siendo el padre de la patria, ha permitido que incluso un río haya ahogado a su mujer, a su pareja, a su esposa. El caso es que, bueno, a partir de ese momento será perseguido por una misteriosa estatua de bronce, y bueno, y será, pues bueno, un poema dramático, histórico, porque ya os digo que está basado en derechos reales, está muy bien escrito, lógicamente, y bueno, en la época fue algo polémico, ¿no?, porque era la época de, creo que fuera de Alejandro I, y el zar, en aquella época, como era tanta la fama de Pushkin, sus críticas, vamos, eran, las críticas hacia los zares, ya ni lo perseguían, ni le decían nada, porque, bueno, ya el hombre, era un hombre ya muy reconocido, ya era muy mayor, y no tuvieron ningún tipo de represalia, ¿no?, contra él, pero bueno, ya os digo, fue un poema que escribió, pues eso, muy cerquita ya de su fallecimiento, y está muy bien escrito. No soy yo, ya sabéis mucho de poesía, pero bueno, reconozco que, primero, porque fue un documento histórico, y segundo, porque está muy bien escrito, porque es el padre de las letras rusas, pues bueno, es aconsejable siempre leerlo. Así que, pues bueno, en el quinto puesto, os traigo este maravilloso poema, que ya os digo, es muy dramático, muy, en fin, muy, como suele ser la literatura rusa, muy dramático, muy personal, muy psicológico, ¿no? Esos diálogos interiores que el protagonista tiene consigo mismo, y luego con la estatua de Pedro I el Grande, que, bueno, que son muy interesantes, la verdad. Así que, bueno, os recomiendo su lectura, si os gusta la poesía, sobre todo. En cuarto puesto, y también con tres estrellas, os traigo a Fyodor Dostoyevsky. En este caso, esto es un ensayo, lo que os traigo ahora, que se llama El Buffon, El Burgués y otros ensayos. Fue una obra, bueno, fue una obra muy escueta, 112 páginas, y era una crítica bastante interesante hacia los franceses, hacia los franceses, y también, pues, bueno, hacia la forma de vivir burguesa, porque sabéis que, bueno, tras la Revolución Francesa, la incipiente clase social burguesa, pues, surgió más en países como Francia, o en Inglaterra, más que en otras partes de Europa, como era el caso de Rusia. Entonces, esa figura del burgués, la critica mucho. Y, claro, como surgió prácticamente de Francia, de Inglaterra, donde empezaba la industrialización, y donde empezaban los valores de la igualdad, la fraternidad, y, pues, de la Revolución Francesa, pues, también hizo mella en ese tema. Él era, sabéis que era muy defensor de la cultura eslava, de lo que era la cultura rusa de aquella época. Y, bueno, tachaba a los franceses como, sí, ciertamente, pues, bueno, tenía sus logros la Revolución Francesa, pero que decía que quizá los pueblos eslavos no eran tan cultos como el pueblo francés, con su ruso, Voltaire, Montesquieu, etcétera, pero, sin embargo, tenían unos valores más arraigados en cuanto al tema de la familia, en cuanto a los hijos, el amor por los hijos, la solidaridad en el pueblo, entre la gente, cosa que se estaba perdiendo a marchas forzadas con la industrialización de Europa, y, sobre todo, pues, con el sentido de la individualidad del europeo, del francés, en este caso, que es donde más me yace en los franceses. Entonces, pues, me ha gustado mucho. Son pequeños ensayos novelizados, es decir, que tienen sus diálogos y todo, pero, bueno, él no deja todo el tiempo de analizar la situación y de decirnos su opinión. Se llama así el bufón, el burgués y otros ensayos, porque, sabéis que la figura del bufón ya es una figura desaparecida. Podríamos un poco, no sé, hacer una cierta analogía con los payasos del circo, ¿no? Por ejemplo, también es una figura, pues, que hoy en día, pues, por supuesto, el tema de los circos, también, pues, es un, es un tipo de, de espectáculo que también va un poco ya de capa caída. Pero el bufón sí que era, pues, una figura que entonces era, era una figura, en el siglo XIX, en el XVIII, XVII, era una figura que, hacía brometas, hacía como una especie de monólogos, como el monologista de ahora, te recitaba poemas, te contaba historias y tal, y con el humor introducía elementos de la realidad, es decir, metía crítica social, era una forma un poco como los comediantes de hoy en día, que vas, te ríes, pero sabes que están criticando, están soltando ahí crítica social, y están ahí soltando verdades como puños, que quizás, de una forma seria, no podrían soltar, entonces lo hacen un poco veladamente con ese humor, ¿no? Entonces los bufones de aquella época eran así, entonces, conoce a un bufón, y este hombre, pues bueno, estaban acostumbrados, todo el mundo, a reírse de él, y sin embargo, pues bueno, este hombre tenía muchos más valores, de los que, aparentemente, en fin, parecía que era simplemente, pues un hombre al que se podía reír, uno de él, y podía mofarse de él, etcétera, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, en una reunión de estas, de gente de aristócrata, y tal, pues este bufón, le dice, os voy a contar una historia, y coge el hombre, y te cuenta esa historia, y bueno, y ahí, pues, te hace una crítica, con la boca del bufón. Luego, el burgués nos hace, por ejemplo, una crítica, que a mí me ha gustado mucho, que es el tema de lo de la mujer, dice que la mujer, para un burgués, es otra propiedad más, es decir, una especie como de propiedad, que deja en casa, que no tiene que salir a trabajar, y que allí se queda en casa, y tal, y que es un poco, pues bueno, una persona dependiente, de el burgués, ¿no? Es decir, que la mujer burguesa, bueno, nos analiza el papel de la mujer burguesa, de la dama de casa, de quedarse en su casita, y tal, y el otro sale a ganar dinero, en fin, nos hace una crítica, pues sobre eso, sobre el tema del papel de la mujer en Francia, esposa de un burgués, porque dice, que por ejemplo, el término mujer o esposa, dice que en Rusia se utiliza más, mi mujer, y sin embargo, el burgués, empieza a introducir el término esposa, es decir, como si fuera una especie, como de, un término más intelectual, más, 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 más elevado, ¿no? Pero simplemente para ocultar, una desigualdad, que crea el burgués, con respecto a la relación de su mujer, dependiente, de él, en casa, ¿no? Entonces, pues bueno, te suelta ahí, algunas cosas que te hacen pensar, y que, la verdad es que está muy interesante, ver cómo pensaba, el feo de los dos, Toyesky, en esta, en estos ensayos, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a leer a Dostoyevsky, su novela, pero bueno, saber cómo pensaba, de una forma un poco más clara, con estos ensayos, es siempre muy, muy interesante, así que os lo recomiendo, en cuarto lugar, ya os digo, os lo dejo con tres estrellas, pero, muy recomendable, a Dostoyevsky, con el bufón, el burgués, y otros ensayos. En tercer puesto, y ya con cuatro estrellas, os traigo a Saki, de nuevo, con su maravilloso, Reginal, en Rusia, que es esta obra de aquí, una recopilación, de relatos, de 128 páginas, publicada en 1910, en esta, esa recopilación, me ha encantado, no tanto, como la siguiente, que os voy a traer, que el segundo puesto, es también de Saki, pero me han gustado más, que esta recopilación, pero de otra forma, bueno, por, por algún relato, es decir, que no, aquí, lo que sí que tiene, de especial este recopilatorio, es que tiene, la docena del panadero, que es una obra de teatro, bueno, eso es, maravilloso, es buenísima, buenísima, la que más me ha gustado, de este, de este recopilatorio, que normalmente, ya sabéis, que, que suelen ser, él, bueno, murió joven, creo que murió en el 16, en 1916, en la primera guerra mundial, y Saki, no escribió mucho, realmente, eran dos, que era el mundo de Clovis, y el otro era animales, y más que animales, y bueno, y luego aparte, muchos relatos, entonces, es más fácil encontrar a este autor, en los relatos, que en sus obras, más, incluso en las obras, esas que os acabamos de mencionar, suelen ser, pequeños relatos, con los mismos protagonistas, entonces, ya os digo, que no escribió mucho, pero escribió, mucho relato, de humor negro, muy satírico, muy sarcástico, muy ácido, como en fin, ya, o como ya os lo he traído, muchas veces, ya sabéis, más o menos, es aquí, que tal, pero ya os digo, en la docena del panadero, que está muy chula, porque resulta que, en el siglo XIX, cuando el panadero, o sea, te ponía, dos cebollitos, de pan, y siempre te añadía, uno más, el 13, ¿por qué?, porque le tenían mucho miedo, a las, a las leyes, de esa época, y entonces, si tú habías pesado mal, tenían miedo, a que, porque, porque hubiese hecho un bollito, más pequeño de lo normal, te pudiera denunciar el cliente, y tener problemas con la ley, entonces, ellos siempre cogían, y te regalaban uno más, por si el peso era en defecto, es decir, era en perjuicio del cliente, y esta obra de teatro, ya os digo, es sensacional, es muy buena, muy buena, creo que es una mejor, lo que más me ha gustado, de este, de este recopilatorio, y ya sabéis, que de todas formas, cualquier relato de Saki, está siempre, en la cumbre, está siempre, muy, muy en lo alto, el que haya leído, a este autor, me entenderá, y sabréis, que bueno, que todo lo que, hay caído en mis manos, hasta ahora, lo he conseguido, incluso obras como esta, y la que os voy a traer ahora, que son de segunda mano, porque ya están, descatalogadas, pero bueno, hay, hay infinidad, de recopilaciones, de relatos, de muchas editoriales, que podéis encontrar, todavía de Saki, de segunda mano, o nuevos, o sea, que de vez en cuando, también se va reeditando, todo lo de él, así que bueno, os recomiendo, no este, sino cualquier libro de Saki, que encontréis, cogerlo, porque es que es, es un valor seguro, así que bueno, aquí, os traigo, en este, en este tercer puesto, con cuatro estrellas, a Saki. En segundo lugar, como os comentaba, doce cuentos malévolos, de Saki, también de la editorial, en Abona, también descatalogado, y de segunda mano, que lo encontré, pero bueno, ya os digo, que estos cuentos, los podéis encontrar, en otras ediciones, en otras, de otros años, este por ejemplo, está publicado en 2013, consta de 112 páginas, y bueno, todos son maravillosos, en cuanto, en fin, en líneas generales, los doce son mejores, que el anterior, que os he, que os he, que os he presentado, nada más que en el otro, estaba esa obra de teatro, que me ha gustado mucho, pero aquí, el nivel, de todos, es un poquito más elevado, os voy a, os voy a, a leer, uno de sus relatos, de los de principios, el primero o el segundo, que tiene dos páginas, nada más, pero ya veréis, como escribías aquí, el casamentero, se llama, el reloj del restaurante, dio las once, con la respetuosa discreción, de alguien, cuya misión en la vida, es ser ignorado, cuando el paso de más horas, y hiciera realmente imperativo, dejar de comer, e irse, el equipo de iluminación, señalaría el hecho, de un modo bastante parecido, seis minutos después, Clovis, se presentaba, se aproximaba a la mesa, con la bendita expectación, del que ha comido escasamente, y hace bastante tiempo, estoy desfallecido, anunció, haciendo un esfuerzo, para sentarse airosamente, y leer el menú, a la vez, así lo deduje, dijo su anfitriona, por el hecho, de que ha sido casi puntual, debería haberle dicho, que soy una reformista, de la alimentación, he pedido, dos tazones de leche, con pan, y algunas galletas, de dieta, espero que no le importe, más tarde, Clovis, sostendría, que no se había puesto, blanco, el borde del cuello, para arriba, por una fracción, de segundo, de todos modos, dijo, no debería bromear, con esas cosas, realmente, hay personas aquí, conozco gente, que se las ha, que se las ha encontrado, pensar en estas cosas, maravillosas, que hay, para comer en el mundo, y luego, ir por la vida, masticando sardín, y encima, orgullosos de ello, eso me recuerda mucho, a la gente que come ahora, galletita de Santa Vena, y estas cosas, pues parece que ya, a principios del siglo XX, ya ocurría, son como los penitentes, de la edad media, que iban por ahí, mortificándose, esos tenían excusa, dijo, o Globis, lo hacían para salvar, sus almas inmortales, no es cierto, no necesita decirme, que un hombre, que no, eh, ama las ostras, y los espárragos, y los buenos vinos, tiene alma, o ni siquiera, o siquiera, estómago, simplemente tiene el instinto, de la infelicidad, altamente desarrollado, Globis, recayó, durante algunos minutos dorados, en tiernas intimidades, como una serie, de ostras, que desaparecieron, en rápida sucesión, creo, que las ostras, son más bellas, que cualquier religión, prosiguió, al momento, no sólo, olvidan nuestra desconsideración, hacia ellas, sino que la justifican, nos incitan, a, a seguir adelante, eh, siendo algo, perfectamente horrible, para ellas, una vez llegan, a la mesa, eh, parecen, penetrar a conciencia, en el espíritu del asunto, no hay, nada en el cristianismo, ni en el budismo, que pueda igualar, la comprensiva generosidad, de una ostra, le gusta, mi chaleco nuevo, me lo he puesto, esta noche, por primera vez, se parece mucho, a otros, que se ha puesto, últimamente, eso lo que peor, estrenar chaleco, para cenar, se ha convertido, para usted, en una costumbre, dicen que uno, siempre acaba, apagando los excesos, de la juventud, afortunadamente, eso no rige, en lo que se refiere, a la ropa, mi madre está pensando, en casarse, otra vez, es la primera vez, por supuesto, usted lo sabrá, mejor que nadie, yo tenía la impresión, de que anteriormente, ya se había casado, al menos una o dos veces, tres veces, para ser matemáticamente, exactos, quería decir, que es la primera vez, que ha pensado, en casarse, las otras veces, lo hizo sin pensar, en realidad, soy yo, me recuerda también, esto de algo, mucho a Groucho Bartz, esos diálogos, también de principios, del siglo XX, que soltaba, de las fiestas, aquellas de los años 20, en realidad, soy yo, quien realmente, está pensando, por ella, en esta ocasión, ya sabe, ahora, ahora uno o dos años, desde que, que su primer marido, murió, usted evidentemente, cree que la brevedad, es el alma de la viuda edad, bueno, me pareció, que se estaba deprimiendo, y empezando, a sentarla a cabeza, lo cual, no le sienta bien, en absoluto, el primer síntoma, que noté, fue, cuando empezó, a quejarse, de que vivíamos, por encima, de nuestras posibilidades, todas las personas decentes, viven por encima, de sus posibilidades, hoy en día, y los que no son respetables, viven por encima, de las posibilidades, de otros, algunos individuos, especialmente dotados, se las arreglan, para hacer ambas cosas, no se trata, tanto de un don, como de una industria, la crisis, llegó, prosiguió Clovis, cuando de pronto, desarrolló la teoría, de que era malo, trasnochar, y pretendió, que estuviera en casa, a unas horas, a la una, todas las noches, y imagine, que trastorno, para mí, que cumplí 18, en mi último cumpleaños, en sus últimos dos cumpleaños, para ser matemáticamente, exactos, o bueno, eso no es culpa mía, no pienso llegar a los 19, mientras mi madre, siga en los 37, uno debe respetar, las apariencias, tal vez su madre, tal vez su madre, su madre, envejeciera, envejeciera, un poco en el proceso, de sentarla a cabeza, eso es lo último, en lo que piensa, las reformas, femeninas, siempre empiezan, en los fracasos, de los demás, por eso estaba yo, tan interesado, en la idea, de un marido, ha ido usted, tan lejos, como para seleccionar, al caballero, o se ha limitado, a dejar caer una idea, y confiar, en la fuerza, de la su gestión, si uno quiere, que algo, se haga, sin tardar, ha de ocuparse, de ello personalmente, encontré un tipo, un militar, que iba por el club, a perder el tiempo, y me lo llevé, a comer a casa, un par de veces, había pasado, la mayor parte, de su vida, en la frontera india, construyendo carreteras, y aliviando, hambrunas, y minimizando terremotos, y toda esa clase, de cosas, que hace uno, en las fronteras, podía hablar, sensatamente, con una cobra, malhumorada, en 15 lenguas, en 15 lenguas, nativas, distintas, y probablemente, había, sabía, que es lo que, hay que hacer, si te encuentras, a un pícaro elefante, en tu campo de croquet, pero era tímido, y apocado, con las mujeres, le dije a mi madre, en privado, que era un absoluto, misógino, con lo que, por supuesto, se lanzó, a flirtear con él, con todos sus medios, que no son pocos, y el caballero, se mostró, receptivo, he oído, que le dijo a alguien, en el club, que andaba buscando, un destino, en las colonias, algo con mucho trabajo duro, para un joven, amigo suyo, así que, deduzco, que tiene alguna esperanza, de entrar en la familia, por medio de una boda, parece usted destinado, a ser la víctima, de la reforma, después de todo, Chloe se limpió, de los labios, los restos de café turco, y el esbozo, de una sonrisa lentamente, guiñó un párpado, derecho, lo que una vez interpretado, significaba, probablemente, no lo creo, muy bueno, muy bueno, bueno, pues así todo, son todos relatos maravillosos, muy, muy incisivos, muy, con un humor muy inteligente, este típico, británico, y bueno, y yo siempre estoy, con la sonrisilla puesta, durante todos los relatos, así que son, una gozada, la verdad, bueno, pues aquí, en el segundo puesto, con cuatro estrellas, doce cuentos, valébolos, desde aquí, y en primer lugar, y con cuatro estrellas, también os traigo, la declaración de Estela Maverly, de F, a ver, como se llama, de Thomas Einstein, es que, firmaba como F Einstein, bueno, pues, la declaración de Estela Maverly, es una novela dramática, y de intriga, publicada, bueno, esta, esta está publicada, en este año, en el 2024, y consta de 160 páginas, no sé cuándo, la escribió originalmente, a ver si lo pone por aquí, pero no sé, cuándo, escribió, no lo pone en el libro, bueno, pues es una novela, que está, ya os digo, está en la joya de la corona, de esta semana, y es una novela, que me ha fascinado, es clásica, ya os digo, de principios de, es de principios del siglo XX, no sé si llegará, a finales, porque ya os digo, si falleció en el 34, pues podría haberlo, escrito perfectamente, a principios de siglo, pero, sí que se, se nota ese ambientillo, victoriano todavía, de este autor, de este autor británico, en esta obra, hay dos protagonistas, una es Estela, la que escribe, esta declaración, es un libro corto, que es la declaración, lo que escribe ella, contando lo que ocurrió, y, por el otro lado, está, su amiga Evelyn, que es la segunda protagonista, bueno, pues Estela, y Evelyn, son muy, muy amigas, muy amigas, desde la infancia, entonces, pues bueno, al final, por circunstancias, Estela, tiene que irse a vivir, con, Estela, tiene que irse a vivir, con Evelyn, y, aquí, en esta novela, tendremos que ver, si, durante la declaración, de Estela, ella, sufre de un trastorno, psiquiátrico, o, por el contrario, Evelyn, ha sido poseída, por un demonio, hay tintes, sobrenaturales, como podéis imaginar, tintes sobrenaturales, tema de fantasmas, sobre todo, de posesiones, y luego, tenemos otro tema, que es el tema, de la, pues bueno, de la, de la conducta, errónea, y extraña, que tiene Estela, no desde el momento, en el que se va a vivir, con, con Evelyn, sino, desde pequeña, ya con su familia, ya era una niña, muy respondona, muy, muy conflictiva, siempre estaba, discutiendo con todo el mundo, incluso, con la gente, que, que quería, o sea, la gente que la quería, y que intentaba protegerla, lo trataba fatal, entonces, por eso, es por lo que os digo, que cuando acaba la declaración, es el lector, el que tiene que, discernir, si se trata, de un, de un problema psiquiátrico, el que nos ha contado, Estela, o, o realmente, Evelyn, según ella, defendía, esta, es que estaba poseída, por un demonio, y por eso, se, esos, esas situaciones, tan tensas, y, y tétricas, que ocurren, ¿no? A partir de la mitad, de la novela, más o menos, me ha encantado, la forma de escribir, de este autor, eh, los personajes, están muy bien conseguidos, en algún momento, parece un, un poco, de folletín, pero no, luego, la verdad, que está todo, muy bien hilado, está muy bien, eh, conseguido, por parte del autor, la psicología, de Estela, que, lo narró todo, en primera persona, y luego, también, las, las circunstancias, es decir, que, te hace dudar, te hace dudar, no tienes tan claro, el que sea problema de Estela, o bien de Evelyn, ¿no? del tema de la posesión, así que, es una novela, muy chula, que se ha rescatado, por esta, por Vitruvian, por la editorial, esta nueva, que hace poquito, que está, y me ha gustado mucho, la verdad, el descubrir a este autor, que no, no lo conocía, no lo he conocido hasta ahora, y la verdad, es que está muy chulo, se nota, como os decía, en vídeos anteriores, que, a finales de los, de 19, estaban muy, las clases, en medias altas, en, en Gran Bretaña, estaban muy influidas, por el tema del ocultismo, de la parapsicología, de las sesiones de Ouija, todas estas cosas, ¿no? de, de las, de las sesiones de, para hablar con los muertos, la medium, todas estas cosas, porque es que, está impregnada, está impregnada, de ese tipo de, de lenguaje, y de, y de visión, ¿no? de, del otro mundo, y tal, así que, bueno, me parece, ya os digo, una maravilla, vais a disfrutar de un, de un autor, de una pluma británica, muy bien, construida, la trama, muy interesante, tanto por los personajes, como la trama en sí, muy, tiene atrapado, todo el tiempo, y como está, narrada por una, de las, de las, de los personajes, pues lógicamente, no es fiable, siempre y cuando, no sea un, el más fiable, es el narrador, omnisciente, el, el objetivo, un narrador, que es independiente, a los personajes, pero en este caso, como es una, de los personajes, la que narra, no nos podemos fiar, entonces, tenemos que ser, luego nosotros, los que, cuando os leéis esta novela, opinéis, con otros que hayan leído, la misma obra, si es, Estela realmente, una, una mujer enferma, o, con, psiquiátrico, ve visiones, ve cosas, que no ocurren realmente, o bien, ciertamente, ha habido, una posesión, por parte de su amiga, así que, bueno, os la recomiendo muchísimo, esta sería, mi joya de la corona, de esta semana, y bueno, ya os digo, también un descubrimiento, de este autor, de F. Einstein, así que, aquí os traigo, la declaración, de Estela Maverly, una, una joyita, y bueno, ya con esto, ya me despido, espero que os haya gustado, el, bueno, el ensayo, de Dostoyevsky, el poema, de este, de Pushkin, luego, el, el este, la obra de, de teatro, de Saki, del, del tercer puesto, que, bueno, que está incluida, en la, en la, en la, recopilación, esta, la de Redingham, en Rusia, que es maravillosa, la de, la, la docena, de El Panadero, y ya, pues por último, esta de Estela Maverly, que bueno, que también es otra joya, o sea, así que, bueno, espero que os haya gustado, alguno de estas obras, y os lo, os lo anotéis, sean los autores, o las obras en sí, eh, porque yo creo que hay que seguir, a Saki, es, sea lo que sea que yo, os encontréis, y a Stein, que este hombre, ya os digo, que tampoco lo, lo, lo conocía, y me ha gustado muchísimo, así que, bueno, sea el autor, o sea la obra en sí, pues espero que, forme parte de vuestras listas, de pendientes, y nada, ya por último, solo me queda despedirme, espero, que tengáis una semana maravillosa, de, de estupendas lecturas, y bueno, que os pongáis ya, manguita a corta, que ya está empezando el, el verano se ha anticipado, yo creo ya, no sé si llegará a hacer frío, en el mes de junio, pero bueno, ahora ya, ya está insoportable esto, estoy aquí aguantando, con el aire acondicionado, si no, no podría estar aquí, así que, bueno, ya os digo, pasar una semana maravillosa, de lecturas, y nos vemos la semana que viene, con más libros, gracias por estar ahí lectores, un abrazo.